Vamos a hablar un poco de Israel y lo que es la franja de Gaza. Queremos ilustrar un poco para la gente cómo es el conflicto, qué es lo que está pasando. Mientras estamos, vamos a poner un mapa de pantalla. ¿Siguen los bombardeos, Armando? Sí, sí. Esta mañana, dependiendo la diferencia de horario, ha habido un bombardeo masivo de la Fuerza Aérea Israelí a toda la franja de Gaza. Básicamente, bueno, acá está perfecto el mapa, siempre mirando el contexto general. Este es el puente natural que existe entre Europa, Asia y África, acá está el canal de Suez. ¿No es cierto? Por eso siempre fue un territorio ambicionado. El ejército israelí está rodeando a esta franja de Gaza, que es un reducto que ha quedado de lo que fue Palestina histórica. Y la idea es entrar por acá, en el norte. En Etanayo... 45 kilómetros, ¿no? 45 kilómetros por 10. Y acá en San Martín. Claro, y acá está el mar Mediterráneo. Es decir, esto es como un gran campo de concentración. Porque acá hay una muralla, ¿no es cierto? Bueno, abajo tenés Egipto. Egipto, el paso de raza. Y allá arriba tenés Israel también. Israel. Esto está bloqueado, este paso. Por acá está entrando la ayuda humanitaria en este momento. ¿Es importante esa entrada del mar? Totalmente, porque mirá dónde estamos. Esto es el puente natural que une, como lo dijimos, hacia Europa y África, y el paso por el canal de Suez, que te da salida al Océano Índico. ¿Ahí están ubicados los portaaviones desde Estados Unidos y demás? Dos. Han llegado dos portaaviones. El Eisenhower y el otro, que no me acuerdo el nombre, están por acá. Por acá, de todas maneras, los portaaviones hoy ya no tienen tanto sentido en la guerra moderna, porque son un blanco fácil. Claro. El tema es que Israel, Netaná, yo te decía, tiene un problema, porque el pueblo está presionando y las fuerzas armadas israelíes para que entre, y esta sería una guerra urbana. ¿Y por qué no entra? Por dos motivos. Primero, porque podría tener muchas pérdidas humanas, porque esto es casa por casa. Y segundo, Estados Unidos tampoco todavía quiere que entre, porque si entra el ejército israelí... ¿Manda a Estados Unidos? Sí, manda a Estados Unidos. Bien, tranquilo. Israel es un alfil de Estados Unidos. Claro, es así. Claro, pero sí, ¿qué pasa? Si entra, es muy posible que Irán, que se encuentra por aquí, ingrese a esta guerra y se desequilibre el cercano oriente. Ya no Irán financiando a Hamas o a Hezbollah, sino como país. ¿Como Irán? Como Irán, que es un país fuerte, militarmente fuerte. Puede bombardear tranquilamente a Israel. Y eso Estados Unidos no lo quiere, porque ya tiene problemas en Ucrania. No es cierto, un frente, problema en Israel, otro frente, ya son dos. Y no te digo si China ataca a Taiwán, serían tres frentes. Entonces el imperialismo o el bloque norteamericano, si vos querés, no puede estar con varios frentes a la vez. Entonces están tratando de que eso se mantenga o se solucione. ¿Por qué invadir por vía terrestre si con la tecnología que tienen ahora no hace falta ni entrar? Bueno, porque los expertos militares, ellos te dicen que hay que embarrarse las botas. ¿Qué significa? Vas a bombardear, acá hay túneles, vas a bombardear a full, como lo están haciendo. Llevan 6.000 muertos los palestinos, una tragedia. Pero jamás se va a recomponer y el tema va a seguir. Lo que tenés que hacer de los manuales militares es sacarlo y tomar el territorio, que para mí está mal, pero es lo que le dicen los manuales militares. Ahora, esto es una guerra urbana, casa por casa, donde el ejército iraerí no va a tener la predisposición o la disposición de pelear en terreno abierto. Si vamos a la historia, la época, la parte cíclica que veían los griegos, el pueblo argentino derrotó al ejército inglés, la invasión inglesa, ¿te acordás, no? ¿Te acordás? El agua caliente. Sí, el aceite. En 1807, 7 de julio de 1807, capituló el ejército inglés contra el pueblo argentino, ¿no es cierto? Porque era una batalla casa por casa y el ejército inglés era superior. ¿En esos 45 kilómetros por 10 hay mucha casa? Todo, está todo urbanizado y acá hay dos millones de personas. Dos millones de personas. Es el territorio más densamente poblado del mundo. ¿Están los palestinos ahí? Están los palestinos y están jamás. Bueno, y eso te iba a preguntar, ¿qué onda entre los palestinos y jamás? ¿Habrá gente que los apoye y gente que no? Gente que los apoye y gente que no, pero imagínate que estos están viviendo una tragedia hace dos semanas, los están bombardeando día y noche. Si los dos millones de palestinos que vivieran ahí fuesen terroristas o derrilleros de jamás, bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Es un grupo y es el que administra este territorio. O sea, es el grupo que administra el territorio, así que los otros se lo tienen que... Aparte, físicamente no tienen salida. Si vos tenés una muralla, tenés mar y estás rodeado por un estado hostil. Ahí está Israel. Donde marca Israel es todo esto. Jamás ha bombardeado esa zona. Jamás, cuando hizo el ataque del 7 de octubre, entró por acá. El muro le hicieron boquete y también entraron volando, ¿viste? Con los aeroplanos. Sí. Y atacaron los kibbutz, que son asentamientos de israelíes. Esto es lo que atacaron. Acá estaba la famosa fiesta electrónica. Ah. Ahí. Atacaron y volvieron con rehenes, que son las monedas de cambio que tienen ahora. Claro. Pero es un territorio que está confinado. Bueno, imagínate que 45 kilómetros por 10 kilómetros, bueno. ¿Por dónde hay petróleo ahí? El petróleo en realidad está en la puerta de entrada del petróleo, porque acá tenemos Irak, Siria, Líbano, Irán, bueno, Afganistán. Toda esta es la zona petrolera. Y esta es la península de Arabia, que es el otro fuerte, el otro jugador fuerte del cercano oriente. De todas maneras, es muy complejo, porque acá entran a jugar las fuerzas centrífugas y centrípetas, Roberto. Y los condicionamientos internos que tiene el presidente israelí chocan con lo que les dice Estados Unidos. Y bueno, por eso son políticos, ¿no es cierto? Tienen que mover la ficha. ¿Cuál es el, me nombraste ahí el equipo, no dijiste esa palabra, dijiste otra cosa, el equipo de Estados Unidos? ¿Quién es? ¿Israel, Estados Unidos y quién más? ¿En el cercano oriente? Vos me nombraste, no me dijiste la palabra equipo, me dijiste otra cosa, todos los aliados. El alfil. ¿Quiénes son? ¿Estados Unidos, Israel? En el cercano oriente el aliado histórico de Estados Unidos es Israel. Votan igual siempre bloqueos o sanciones, lo que sea. Ahora, Arabia Saudita, que está bien la pregunta porque va a colación, Arabia Saudita, si bien es musulmana, es una monarquía retardataria, ha sido aliado de Estados Unidos. ¿Sí? Y por supuesto que tienen esa inquina contra Israel, contra el pueblo judío, los árabes, pero ha sido aliado de Estados Unidos. Había un acercamiento antes del ataque de Hamas del gobierno israelí con Arabia, lo cual era muy mal visto por el mundo palestino, y esa sería una de las causas también por la cual atacó Hamas, para destruir ese acercamiento. ¿Se entiende? Arabia es mucho más poderoso, pero el alfil que tiene Estados Unidos en el cercano oriente es Israel. ¿Todos tienen armas nucleares? No, solamente Israel. ¿Israel tiene armas nucleares? Israel. Irán está a punto de siempre. ¿Y jamás no tiene? No, jamás. Es una guerrilla urbana. ¿Están armados? ¿Bien armados? Bien armados. Hasta los dientes, pero no tienen aviación, por ejemplo. No tienen marina. Es decir, no tienen armas de grueso calibre. Por eso es una guerrilla urbana. Pregunta, insisto, ¿esa parte del océano, del mar, es interesante para Israel? Totalmente. O sea, acá viene la costa de Israel. E incluso a los palestinos no lo dejan pescar acá. Esto está patrullado por la marina israelí. Es decir, la franja de Gaza es como un gran campo de concentración, donde la gente no tiene salida, y la vida ahí es paupérrima. Por eso se entiende, no se justifica, pero se entiende, que en un momento la gente explota y se referencia con un grupo como jamás, porque lo van a tomar como sus defensores o sus libertadores. ¿No es cierto? Bueno, esta es la tragedia y en el medio están los niños. Están los niños. ¿Y va para largo esto, no? Va para largo. Pero, como creo que lo explicamos la otra vez, Roberto, si no se sale de cauce, esto termina acá, a los sumos le tomarán más territorio del norte y los confinarán más. Pero si se sale de cauce con la entrada de un país tercero, llámense Irán, ya estaríamos en una guerra regional, que serían dos guerras, porque acordate que acá está Ucrania, ¿no es cierto? Y Ucrania... ¿Que Ucrania todavía está en guerra? Claro, pero justamente, Estados Unidos le da dinero y armas a Ucrania. Y ahora le tienen que dar dinero y armas a Israel. Entonces ya, viste, es más complicado. Por eso Estados Unidos quiere que esto termine acá. Y no quiere que llegue la invasión. Ahora Netanyahu tiene la presión interna de que sí lo haga. O sea, lo que me estás diciendo es que lo que busca Israel es quedarse con una franja de... de la franja de gas. Con una porción. Si nosotros vemos el mapa originario de Palestina e Israel en 1948, Israel le ha sacado el 70% del territorio. Queda la franja de Gaza y si Jordania, que está por acá, ahí, que son los dos reductos en que han quedado los palestinos. Le han ido sacando todo. Ahora, Palestina es un pueblo, es una nación y tiene derecho histórico a su territorio también. Sucede que Israel no acata las resoluciones de la ONU. No acata ninguna resolución de la ONU, porque bueno, si no, tendría que sentarse a negociar. La semana que viene hablamos de Ucrania. Bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿Sigue la guerra? Sigue la guerra. Porque bajó toda la espuma en cuanto a los medios. Sí. Pero siguen los ataques. Totalmente. Siguen los ataques. Una guerra aquí que la está ganando Rusia. Sin duda. La contraofensiva ucraniana no ha llegado a mucho más. Pero hay un error conceptual. La guerra es Rusia contra la OTAN. Un día me dijiste una cosa cuando charlamos. Que yo te hablaba de Putin y toda la historia. Me dijiste, Putin se adelantó. Sí. Porque si no se adelantaba, se le venían a él. Exactamente. O sea, hablando fríamente, me dijiste eso. Por supuesto. Putin se adelantó, por eso invadió Ucrania. Exactamente. Porque además Putin ha leído mucha historia. Y no voy a hacer un juicio de valor, bueno o malo. Pero sí es un estadista. Es un hombre que mira a 100 años. Y es tremendamente patriota con Rusia. Claro. Y vela por los intereses de Rusia. Entonces no quiere que le pase lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis invadieron Rusia. ¿No es cierto? Ahora invadieron ellos antes. Antes. Exactamente. Le dijiste algo interesante. Claro. Pero acuérdate que Ucrania recibe la ayuda militar y económica de 15 países de Europa Occidental. Por eso aguantó lo que aguantó. Por eso aguantó lo que aguantó. Si no Rusia lo hubiera arrasado. Hubiera tomado Kiev. ¿No es cierto? Pero Ucrania recibe apoyo de muchos países de Europa Occidental. Y de Estados Unidos. Lo triste de esto es que siempre pagan los ciudadanos, los niños. Los ciudadanos comunes. La gente común paga por estos muchachos. No, y olvídate. Y la industria armamentística se refriegan las manos porque están vendiendo armas. Esto que le dan Ucrania, alguien lo tiene que pagar el día de mañana. Alguien lo tiene que pagar. Después Bin Laden era el líder de... Bin Laden era un árabe líder de una organización... ¿Cómo se llamaba? ¿La organización de Bin Laden que atacó? Sí, sí, sí. Bueno. Las torres gemelas. ¿Murió Bin Laden? ¿Se murió su organización? No. ¿Siguen también ahí? No. El mundo musulmán es muy complejo y tiene la característica de la religión que en algunos sectores está muy fanatizado. Y los musulmanes hacen planes o proyectan años también, incluso las venganzas. Y está muy resentido con Estados Unidos e Israel. O acordate, y eso está documentado, cuando tiraron las torres gemelas, ¿te acordás los atentados de las torres gemelas? Todos los países musulmanes, incluso Palestina, la región latina-palestina, salieron a festejar. Todo el pueblo salió a festejar como un mundial, ¿viste? Cuando un mundial salieron a festejar a las calles. Árabes, sirios, libaneses, iraníes, egipcios. Porque hay un odio y un resentimiento muy fuerte contra Estados Unidos e Israel, que atraviesa lo religioso, lo político y lo económico. Es una zona que ha sido, acuérdate, todas las guerras son en esta zona, en el siglo XX, por el petróleo. Por el petróleo, ¿no? Sí, acuérdate, Irak. Por eso Israel ha aliado a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tener un pie ahí. Claro. Tiene que tener un pie ahí. Más allá de que hay derechos históricos del pueblo israelí para estar ahí, que son bíblicos. Acá nació Jesús, Moisés, María, José. Bueno, pero también está el pueblo palestino. Acá lo que se tiene que hacer es negociar y ninguna de las partes quiere. Y, bueno, el resultado es la guerra.